Música Amigos y seguimos aquí en Buenos Días Latino Como les prometí al principio del programa Tenemos por acá pues a dos integrantes Los cantantes de Revelación Sacera Una nueva agrupación que en la Bahía de Tampa Está dando mucho que hablar y que esta noche se presentan En Casa 21 así que les presento por acá A Darian Capote y a Misael Hernández ¿Cómo están muchachos? Bienvenido Buenos días Los conocí anteriormente porque la orquesta de ustedes Se llamaba Latin Youth Juventud Latina Ahora es Revelación Salsera Cuéntenos esto, ¿por qué el nombre, este cambio de nombre? Hicimos una serie de cantidad de cambios Hemos estado trabajando en todo lo que es Las redes sociales del proyecto Teníamos Juventud Latina Solo por un hecho de proceso Ya que hicimos el cambio Hicimos todo lo que es la página de Facebook Correo electrónico, Instagram Y todo lo relacionado con la banda La nueva banda Ya podemos lanzarnos como quienes queremos ser O quienes queremos ser vistos Por el público de la Bahía de Tampa Que es Revelación Salsera Nos estamos presentando en Diferentes lugares Con la bendición de Dios Y con la bendición de los latinos de aquí de la ciudad Y sé que tienen tremendo talento Porque me ha tocado compartir con ustedes En Mojitos Cuando han ido allá Cuando se llamaba diferente la orquesta Y sé que tienen tremendo talento Por ejemplo, tú Misael Formaste parte del Grupo Uniche Canté con el Grupo Uniche En Colombia Estuve viviendo cinco años Entre Colombia y Ecuador Canté con Maelo Ruiz Dinomio de Oro Latin Brothers Tuve oportunidad gracias a Dios De orquestas que siempre me gustaron Por ejemplo, el Grupo Uniche Y nunca Nunca ni pensé Llegar a esa oportunidad Y tuve esa oportunidad Que tienes una voz especial Y cuando te escuchamos en vivo Tú traes también al repertorio Pues todas esas canciones Que el público conoce ya De esos grupos tan famosos De la salsa colombiana Y por otro lado Tenemos también la participación de Darian Que es un muchacho Que empezó en la música así Espontáneamente porque le nació Cuéntanos cómo fue que empezaste tú por acá Hace seis años yo llegué al país Y con el acceso que tuve al internet Y a los medios de difusión social Pude adquirir una serie De cantidad de información Acerca de la música Y como siempre ha sido una pasión Bueno, me encaminé sobre ese giro A mí me encanta la música Y aunque soy el menos experimentado A la banda de los muchachos Trato de mantenerme ahí Con ellos en la batalla Tienes tremenda capacidad para soñar Al igual que Misael Que es un pro en esto Pero qué viene A ver, ¿qué nos presenta entonces ahora Revelación Salsera? ¿Qué es el nuevo cometido que ustedes tienen? Y esta noche ¿Qué podemos esperar cuando vayan a presentarse En Casa 21? Bailable Si quieren bailar Si quieren divertirse No solamente porque se llama Revelación Salsera Pero ustedes también No, cantamos de todo ¿Qué interpretan otro género? Absolutamente de todo Diferentes tipos de género Él es el maestro del vallenato De la cumbia Sabe todo lo que es los géneros Veramente de Sudamérica Entonces trabajamos con Michelle Pérez Que es un muchacho que anteriormente Cantó con Pupi Y los que son son Y después cantó con Michael Blanco Y su Salsa Mayor Que son una de las orquestas Más grandes y reconocidas en la isla En Cuba Y él trae toda esa riqueza De lo que es la timba Y lo que es la salsa un poco más movida Usted suena muy sabroso Y de verdad se los recomiendo Porque he tenido la oportunidad De presentarlo Y escucharlo Y son fantásticos Además tienes a Lorencito Tienes a Sergio A Sergio también En la percusión ¿Quién más está en la parte de... Déjame argumentar un poquito Sergio Osorio Importante Sergio Osorio tocó muchos años Con un maestro del son Tradicional cubano Que se llama Cándido Favre Imagínate tú Y Lorenzo Bueno, Lorenzo es un talento del timbal Que ese muchacho toca maravillosamente Lorenzo García Excelente, ¿no? Esta noche lo que van a traer por allá Es calidad Sí, en Casa 21 En Casa 21 Te invitamos a todos Sí, por favor Eso es En la avenida Waters Que hace esquina Bueno, muy cerca de Dale Mabry Y yo les auguro Tremendo éxito Y bueno, ¿cuándo van a grabar entonces? ¿Cuándo van a grabar Una canción original de ustedes? Están trabajando en base a todo Eso era la base de... Tienen el talento para hacerlo O sea que es cuestión de... Ya la canción está escrita Ya está compuesta Lo que queremos hacer como grupo Hacer una fusión de un mambo electrónico Una cosa bastante... Bastante vanguardista Es decir, de estos tiempos y ahora Ajá Pero bueno, siempre Trayendo la riqueza de la salsa Y de la cultura cubana Perfecto Se me acaba el tiempo, muchachos Pero como siempre Muchos éxitos Ahora con su nuevo nombre Esta noche pues todo el mundo Va a bailar salsa En Casa 21 lo esperamos Y a gozar Muchos éxitos Aquí tienen las puertas abiertas Para lo que ustedes necesiten Y como siempre Pues nada Pues que Dios les bendiga Que les siga trayendo Muchísimos éxitos Gracias por estar aquí Con nosotros esta mañana Con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video